Los mods más inteligentes, boludo. Me saco el luli y me pongo otra cosa. Sí, ponete, no sé, Valentina. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Ay, no! Ni dos días ni tres. Veinte minutos duró la cama bien, boludo. No, mirá eso lo que... Yo no lo puedo creer, boludo. Están haciendo la corea de portal en la cama, boludo. Es un montón. Amigo, parecen los sim cuando hacen el ñigui-nigui.